Y tenemos noticia del momento a esta hora, porque el presidente Gustavo Petro había dicho que mandaría una terna solo de mujeres para la Defensoría del Pueblo, que es una de las entidades que determina la relación entre el Congreso de la República y la Presidencia. Pues en estos momentos se conoce, Carolina Otero, que finalmente sí es una terna de solo mujeres y está compuesta por quienes. Camila, le cuento, mire, Dora, Lucy, Arias, Giraldo, Iris, Marín, Ortiz y yo, Marilis, Ortegón, Osorio. Dos de ellas le cuento que hacen parte del colectivo José Alvera Restrepos, que es una organización de derechos humanos con trabajo acá en Colombia que busca la lucha contra la impunidad y la defensa del territorio, es decir, abogadas. Le cuento por otro lado también que el miércoles serán escuchadas por la Cámara de Representantes para que finalmente la elección sea el próximo viernes. Para esto, el presidente de la Cámara, precisamente Jaime Raúl Salamanca, insistió en que invita a las candidatas a presentar su hoja de vida a las propuestas y las bancadas también para la elección de esta candidatura que será democrática y transparente. Así es como lo dijo a través de sus redes sociales. El presidente, entonces, terna a tres mujeres. Voy a hacer un comentario, Slobodan. Tres mujeres, ninguna afro. Y resulta que ninguna de las tres son afro. Y resulta que las comunidades afro y de organizaciones de mujeres afro habían estado haciendo una campaña importante para que el presidente Gustavo Petro ternara o por lo menos a una mujer afro dentro de la composición para la terna de la Defensoría del Pueblo. Y aquí no tenemos a ninguna presente, así que yo le voy anunciando que va a haber molestia dentro de los colectivos afro por no haber incluido ni a una sola dentro de la terna. Pues va a haber polémica y pues hay que resaltar lo que dice Carolina Otero, que dos de las ternadas hacen parte del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Estamos hablando de Doraluz y Arias e Iris Marín. No, Carolina. Así es. Vamos a cambiar de tema porque la Asociación de Usuarios de Sanitas está denunciando el agotamiento.